Y caché, recibimos a Natalia Meyer, bienvenida Natalia, Emiliano, bienvenido, ¿cómo andas? Bien, yo llegué hace unos días, el lunes a las 8 y media de la mañana llegué a Roma, estoy viviendo ahí ¿Hiciste varias ciudades? ¿Estás viviendo allá? Estoy viviendo allá Te estás perfeccionando y tenés una voz de verdad hermosa, estuviste probando sonido y además de ahora de ver el video, te felicito Pero tenés un don que es de la voz, pero además estás perfeccionándote, eso está buenísimo Sí, me fui en realidad porque me gusta mucho el jazz, entonces quería estudiar un poco Y jazz que estabas, te fuiste Y jazz que estabas ¡Fue buena! A ver, pésame Pará que, ahí está, mirá, primero Ah, perdón Qué lindo Y esto que acaba de salir El disco que acabas de decir que lo te ves hace media hora en tus manos No, sí, lo agarré hace media hora y no puedo creerlo Y la contratapa, mirá, Pablito, mirá la contratapa también ¿Viste qué lindos tatuajes tenía? Qué lindo, eso te estaba mirando, es todo, cómo miente, te das cuenta, cómo miente Viste cuando decís, la televisión miente, no solamente la televisión, chicos Los músicos también Las fotos también A ver, porque, no, qué bueno, ¿quién hizo el arte? El arte lo hizo Alejandra Gaña, le mando un abrazo enorme Me encanta, me encanta La realización del disco, ¿y el arte fue hecho acá o también viene todo? Mirá, con el apoyo del FONAM, que me dio tremenda mano Eso está bueno, si te presentaste a FONAM ganaste ese apoyo FONDO DE RECURSOS Sí, fue muy importante, la verdad Y bueno, grabamos muchas cosas acá Algunas las grabé allá, en Roma Con músicos de allá ¿Con músicos italianos? Sí, sí ¿Cómo fue convivir con eso? Este, claro, hay algunas distancias a nivel de lenguaje, ¿no? O sea, ellos, la música latina, no, o sea, si bien la estudian y todo, no la tienen la sangre capaz como nosotros Entonces, este... Porque de repente allá los que son músicos son porque son de conservatorio Acá levantás una tapa y sale un músico Exacto Más músico que gente O sea, como que... No, o nos podemos... Ustedes se van perfeccionando entre ustedes Pero de repente en Europa lo que pasa es que si no vas a un conservatorio Y que es todo mucho más estructurado Claro, aparte, el tipo de música que ellos hacen La música clásica, que allá viene de todo el mundo a estudiar canto lírico y todo Este, es la música de ellos Les encanta la voz a Nova, les encanta el jazz Claro Les encanta el latín en general Este, y tal, y lo estudian y tocan bárbaro Pero claro, había que un poco adaptarse también a eso Yo estaba acostumbrada acá que los músicos la tienen clarísima Clarísima, claro Y que cada uno le pone lo suyo y todo le suma, ¿no? No, y que no son egoístas también y que se pasan piques entre los músicos Y se van como alimentando entre ellos Y es como la escuela de ir tocando, ¿no? No tanto, igual, por supuesto que hay muchísimos músicos de acá Estudian, por supuesto, y son tremendos profesores Pero de repente, claro, vos estás acostumbrada más a lo uruguayo, ¿no? Esa cosa de... Ese calor, mismo cuando los ves tocar O sea, como que el músico uruguayo se mueve pila, baila Ellos son como más quietitos Pero, está, son cosas culturales y de la personalidad Y está re bien y fue tremenda experiencia haber tocado con ellos Y por qué verdades provisorias? Ay, es tremenda pregunta esa Es que no solamente hago tremendas preguntas, quiero que lo sepan, chicos Está acostumbrado a que le digan, además Que es muy bueno haciendo preguntas No, pero está muy bueno, no Verdades provisorias Está muy interesante Mirá, te cuento La mayoría de estas canciones las escribí en periodos de transición De mi adolescencia a mi juventud O, bueno, de Uruguay a Italia En realidad, primero pasé por Sicilia y después me mudé a Roma ¿Cuánto hace que estás acá, digamos? Tres años y medio Ah Y, este... Entonces, todas las canciones hablan mucho de crecer De, bueno, de miedos que de pronto tenés O, bueno, de cómo vas, sí, creciendo Claro Viviendo experiencias O miedos que creés que vas a tener Y después cuando estás en esa edad decís Ah, pero no era tan... Claro, exacto Que aparte es un periodo donde teóricamente Tenés que tomar un montón de decisiones Re complejas y te da como mucho vértigo Pero después te das cuenta que, ta, que capaz que... Y no era tan así Capaz que no era tan absoluta como... Absoluto Entonces, verdades provisorias Tiene que ver en realidad como, bueno Agarrarme de algo en lo que creer con fuerza Este... Pero con la posibilidad de que, bueno Cambiarlo De cambiar, de sustituirlo, de modificarlo Sí, sí, que eso no te limite Que eso no te diga, pa, no, no me puedo mover de acá Pero está buenísimo Porque verdad, la verdad Esta es tu verdad ahora Exacto Pero no sabés qué va a pasar en dos años Capaz que... Y eso es lo bueno, eso es lo lindo de crecer No, además también de vivir Hablas del sentir El sentir en ese momento Capaz antes de irte a Italia Sentías miedo Sentías... Tremendo Mucho Salado Pero... ¿Y hay una canción que tenga... Que se llame así? ¿O solamente el nombre del disco? Mirá Esta que estábamos escuchando ahora Completo desconocido Que en realidad habla como del encuentro Con una persona desconocida En realidad para mí era el encuentro Con lo desconocido De cuando llegara allá Sí, otra cultura Otro país Otra forma Entonces cuenta tipo del miedo De todo lo que sentís De cómo te imaginás Un montón de cosas Una de las frases dice La puerta era de vidrio esmerilado Para fantasear lo que había del otro lado Claro Como todo lo que te haces cabeza Pero está Después vas ahí Y bueno Los problemas se resuelven Y está Está todo bien Qué bueno Todo lo que daba miedo Todo lo que pasa eso Se desbloquea Igual todo eso que sabemos Igual nos vuelve a pasar ¿No? O sea Todo eso que sabés Que no me voy a hacer la cabeza Porque después Este... ¿Y ahora qué te haces la cabeza De cómo va a ser la presentación En la asociación? Mirá Cristiana Imagínate lo que va a pasar Que va a ser la sala llena Hace como dos semanas Que no duermo Porque estoy siempre tipo Imaginándome cómo va a ser Y quiero que todo sea perfecto Este... Pero va a ser muy especial Porque es el reencuentro con Hace un año que no vengo Entonces el reencuentro con Amigos, familiares, todo Y es la primera vez Que mostrás esto Que canto estas canciones Y que bueno Que en realidad canto Como un proyecto mío ¿No? Qué lindo Hay temas en italiano también Hay algunos temas en italiano Buonasera ¿Cómo estoy? ¿Qué quiere decir Buonasera? A ver Que ojo Que acá no estaba lustrado Y acá le pusimos Buonasera Podés patinar Podés patinar Dove seis No se pueden decir marcas Doce Ah Dove seis seis Doble seis Ahí está Y cantás con papina también Para que el Cholo se está riendo Un chiste Hace cinco años que hacemos Este programa Gracias Cholo Muy bien Cholo Gracias por apoyar al compañero Y no lo juzgamos No, faltó hoy Bueno ¿Y qué? Te quería contar Eso que me decías De papina De papina Nos conocimos de una forma increíble Porque bueno Ella hace poco Se fue de gira Por allá Claro Y escribió en Instagram Si alguien la podía hospedar Y yo que amo su música Porque me encanta Y dije dale Voy a escribir Para que se quede Conmigo Me está jorobando La cosa es que le escribí Y no me contestó Entonces agarré De quemada La dejé de seguir Mirá que bueno Maggie no te haría eso Por ejemplo Al contrario Me gusta Me gusta Pero después Al tiempo Lo vio el mensaje Y me escribió Y bueno Vino a casa Se quedó tipo cinco días Ella y Lea Pasamos increíble Ellos se pintaban de murguistas Y iban a cantar Por todas las plazas De Roma Qué bueno Fue una experiencia divina Y bueno Le dije Te quedás en casa Pero tenés que cantarte Una del disco Qué bueno Qué bárbaro Bueno y hablando de Cantate una del disco Cantate una del disco Ahí está Ahí vas a cantar Con Emi Encontré Es una canción Que bueno Que él arregló la guitarra Él es mi primo Emi Buenas tardes Pero verá Queremos decir Que es muy buen músico No es porque sea tu primo Es un súper músico Bueno y ahora lo vas a demostrar Tranquilo Encontré 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 La risa contagiosa De la tía Toda su sabiduría Quebré El cristal de su lente de cerca Temblé Cuando vi su puerta abierta Y pensé Que no saldría Detrás Del ventanal Donde esconde Su silueta Y siempre 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 Volverás Amarme Despacio Y siempre 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 Vas a estar Guiando mi norte Como si se tratase De tu sur Bese Tu frente Arrugada Y silenciosa Sobre una Fotografía Tosí Por la polvarda Que cubre el recuerdo Adoré Adoré La paciencia Con que cada vez que erro Tú me miras Viví lo que soñé Esperando que amanezca Y siempre 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 Volverás Estás guiando mi norte Como si se tratase De tu sur ¡Babó! 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 Muchísimas gracias, felicitaciones Muchas gracias a ustedes por el espacio Hermosa tu voz Perdón, ya nos vamos, pero decinos dónde vas a estar Y a qué hora Viernes 27, o sea, mañana A las 9.30 En el Teatro George William de la CJ Entradas en boletería En Colonia, van Los espero a todos Felicitaciones y buen año Muchas gracias ¡Nos vamos a la receta! ¡Ahora sí!